Bien, son las 3 con 2 minutos, Abelino Martínez está en la Ruta 5 Sur para darnos cuenta de un accidente múltiple que se registró hace pocos minutos ahí, Abelino, y que involucró a varios camiones. Tú nos cuentas más. Sí, muy buenas tardes. Karim Viviana, 6 vehículos en total involucró este accidente, 3 camiones y 3 vehículos menores. Lamentablemente hay 6 personas heridas, esto ocurrió cuando faltaban pocos minutos para la 1 de la tarde en la Ruta 5 en dirección hacia el sur en el sector de Paine. Eran, como te decía, 6 los vehículos involucrados, 3 camiones de gran tonelaje y 3 vehículos menores que quedaron completamente aplastados. De hecho, las personas heridas eran los ocupantes de estos automóviles. Fueron trasladados rápidamente por servicios de emergencia hasta un centro asistencial. Tenemos entendido que hay algunos heridos de gravedad y otros heridos leves. Este hecho ocurrió, como te decía, faltando pocos minutos para la 1 de la tarde y según los antecedentes que hemos podido recabar, el exceso de velocidad sería una de las causas. Uno de los camiones habría perdido por lo mismo el control, impactando finalmente a otro de los vehículos mayores que termina colisionando por alcance a estos otros 3 vehículos menores. Luego de esto queda un tercer camión involucrado también en este accidente que no alcanza a frenar. La vía ya fue despejada hace muy pocos minutos atrás. Se formó un atochamiento que duró hasta aproximadamente las 12 y media. Luego Carabineros abrió un ingreso por el sector para poder ingresar por la caletera y poder continuar con el tránsito. Sin embargo, los vehículos ya fueron retirados. Tenemos declaraciones de un testigo, también de Carabineros. Uno de los camiones estaba arrasado con todo para acá. ¿Es el exceso de velocidad? Parece que sí. ¿Cuántos vehículos involucrados? Como seis. Me imagino que heridos graves sí, pero más allá de eso, por lo menos fallecidos no habían. Un accidente de tránsito del tipo colisión entre tres vehículos pesados, camiones y tres vehículos livianos. Hay seis personas lesionadas, las cuales en estos momentos están siendo trasladadas a diversos centros asistenciales para establecer su estado de salud. Momentáneamente, la ruta principal en dirección al sur se mantiene inhabilitado el tránsito. No obstante, se habilitó la caletera en la calle de servicio con la finalidad de que los vehículos que se desplacen al sur puedan hacerlo de forma normal. Lamentablemente, no es el único accidente de tránsito que se ha registrado en las últimas horas en el ingreso al acceso sur por Américo Despucio. Otro camión también volcó cuando iba precisamente ingresando por el túnel hacia el acceso sur. Nosotros pudimos entrevistar al conductor de este vehículo, nos señalaba que no venía exceso de velocidad, pero que su carga sí estaba mal estivada, lo que lo hizo finalmente volcarse. Y más temprano, en el kilómetro 17 también del acceso sur, un vehículo, hay imágenes de las cámaras de seguridad, además también un camión de gran tonelaje que no transportaba carga, termina volcando por exceso de velocidad según los primeros antecedentes que también hemos podido reunir con carabineros. En estos tres casos, afortunadamente, los conductores de los camiones no resultaron lesionados, todos ellos salieron de sus vehículos por sus propios medios. Sin embargo, en este último accidente, los seis ocupantes de los vehículos menores se encuentran en estado delicado. Algunos de ellos graves fueron trasladados rápidamente hasta los centros asistenciales más cercanos en el sector de Paine, Karim. Perfecto. Bien, Avelino Martínez, con la información entonces de estos distintos accidentes que ha involucrado también a vehículos mayores con distintas suertes. En el caso del accidente, la Ruta 5 Sur también que mantuvo suspendida la ruta porque habían tres vehículos de carga que estaban involucrados en ese accidente. Gracias, Avelino, que estés bien. Buenas tardes. Tres de la tarde.